El ejército de Pakistán instó este domingo al gobierno y los manifestantes a resolver sus diferencias pacíficamente. Al menos tres personas murieron el fin de semana en enfrentamientos con la policía. Manifestantes opositores acampan desde el 15 de agosto en Islamabad para exigir la dimisión del primer ministro Nawaz Sharif. Lo acusan de fraude en las elecciones legislativas que lo llevaron al poder en 2013. Los incidentes se desataron el sábado por la noche, cuando los líderes opositores convocaron a sus seguidores frente a la casa de Sharif. Ante la llegada de miles de manifestantes, algunos armados con palos, la policía usó gas lacrimógeno y balas de goma. Y los enfrentamientos continuaban este domingo. Los principales hospitales de la ciudad atendieron cientos de heridos, entre ellos más de 100 mujeres, algunos niños y 90 policías. Con un amplio historial de golpes de Estado en el país, varios analistas sospechan que los opositores están dirigidos por los militares que buscan debilitar a Sharif o incluso generar un caos que fuerce la intervención del ejército. Si bien llamó a una solución pacífica, el ejército de Pakistán advirtió que estaba dispuesto a desempeñar su papel como garante de la seguridad si era necesario.